Muy feliz por el debut, pero al mismo tiempo triste por el mal resultado que nos llevamos. Pero no, eso se arregla con trabajo. Tengo grandes compañeros que sé que me van a ayudar, me van a seguir apoyando. Sé que la hinchada siempre está con nosotros y eso me motiva a poder seguir trabajando y salir adelante. Y respecto a la jugada del penal, son muy rápidos los jugadores, no me dio para llegar. Desde el principio yo me sentí seguro con mis compañeros. Desde que se supo que yo iba a jugar, ellos me dieron todo su apoyo. Me ayudaron a trabajar en mi confianza, en mi seguridad. Y el profesor Miguel H. también me estuvo ayudando, me estuvo dando consejos. Qué hacer, darme tranquilidad, serenidad sobre todo. Y nada, fue muy bonito poder compartir este partido con mis compañeros. Muy importante en mi carrera, que recién empieza. Pero nada, con trabajo, con mucho sacrificio, sé que puedo mejorar. Bueno, la competencia siempre está, ¿no? En todos los equipos. Y yo creo que es una competencia sana que tenemos entre Uber, entre Cárdenas y yo. Y sí, yo confío en mí mismo, sé que puedo pelear, sé que puedo dar más. Y siempre voy a estar dispuesto para ayudar al equipo. Bueno, gracias.